¡Hola primores! Bienvenidos a mi canal, soy Teresa García, más conocida como La Dulce Teresa. Como ya has visto en el título de este vídeo, hoy voy a abrir la cajita de Pierce Box del mes de diciembre de 2020. Me llegó justamente ayer, hoy estoy grabando a día 9, es decir, que el día 8, aunque sea fuerte, me la han traído. Y nada, este mes ha sido algo más especial porque por lo visto, en vez de venir en cajita, viene en un neceser. Y cuando la abres, viene aquí el neceser. Lo que pasa es que, claro, tengo aquí hasta la libreta metida de los apuntes. Donde he apuntado los precios más o menos, a ver si la caja esta merece la pena o no. Y también te viene este folletito que siempre viene en las cajas de Pierce Box, donde te explican por aquí detrás los códigos de descuento, qué haces si te suscribes, por si quieres invitar a alguna amiga y en fin, las promociones que tengas. Y aquí te vienen los productos y el precio al que se vende en tamaño venta, o si alguno cae aquí que sea tamaño venta. Bueno, pues voy a ir desglosando poco a poco, que lo veáis. Este es el neceser que nos ha venido este mes, en vez de la cajita, pues ha venido un neceser. Es bastante acolchadito y es con una textura bastante suave y se ve luesescillo, no se ve de mala calidad tampoco. Luego aquí pone el nombre de Pierce Box, no sé si lo he puesto aquí, aquí lo pone y la verdad es que está bien. El color quizás, el verde es mi favorito, pero no lo sé, lo veo un poco cutre, pero bueno, a cada año regala no le pude el diente. Es bonito, no está tampoco tan mal. Y voy a ir sacando los productos. Primero ha sido el dichoso coletero este, que todas las chicas que le han llegado, la verdad es que tienen razón de quejarse. Porque esto te lo venden en la página de Pierce Box, los accesorios a 2,99. Y esto te lo compras en los chinos y no cuesta ni un euro, ¿sabéis? La verdad es que es bonito y es suave. Lo que pasa es que esto se lo voy a dar a mi niña, que lo mismo me lo quedo yo, porque mi niña ya con 12 años, ¿dónde va con esto? Que le da vergüenza. Pero bueno, la intención, pues lo que cuente, si es un detalle, un regalo, pues mira, no pasa nada. No está nada mal. Ahora me voy a hacer yo mi pompón, pero luego más tarde, porque si no, ya que me he peinado... Bueno, continúo con el siguiente producto, y en este caso es esta ampolla de la piel. Esta dice que son hidratantes, que rellenan y que retienen la humedad. Esta se llama Impulso y es de ácido hialurónico. La ampolla viene tal que así. Este tipo de ampolla ya la conocía, puesto que me vino una cajita de guapavos, creo, hace ya bastante tiempo. Y la verdad es que tienen buena calidad. Y esto es como una especie de ampolla flash, en la que te la aplicas justamente antes de un maquillaje, cuando quieres un chute de hidratación, en fin, porque contienen ácido hialurónico. Y esto, mirándolo en la página oficial, tanto de la piel que lo venden, venden el set de 30 unidades, y me parece que está a unos 43 y pico, como pone aquí en el mismo folleto. Es decir, las 30 ampollas, la caja cuesta 43,90. ¿Vale? Y esto dice que es un producto extra. Y claro, yo pues, para ver cuánto cuesta, pues, he estado mirando, y en Farmabasket, que muchas veces venden muchísimas cosas así relacionadas con la cosmética, y están súper bien, cuesta las 30 unidades 27,50. Y haciendo el cálculo, pues, lo he dividido y me sale a 0,91 céntimos. Entonces, esta ampolla está valorada en 0,91 céntimos. El siguiente producto que saco es este protector del calor, que se llama número 4. Esta marca no la conocía, pero sí he visto que las páginas de Bixbox la venden. Y el tamaño venta creo que es de 200 mililitros, lo tengo todo aquí apuntado. Sí, dice que el tamaño venta es de 200 mililitros. Y cuesta 27 euros. Aunque aquí en el folleto, que lo pone aquí, dice que cuesta 22,50. Pero claro, al meterme yo para ajustar, me he dado cuenta de que está a 27 euros. Este producto me han echado la venta ya que es de 30 mililitros. Y haciendo la regla de tres, con el precio de 27 euros que pone en la web. Es decir, que este producto cuesta 4 euros con 0,05 céntimos. La verdad es que este tipo de producto me viene muy bien, aunque sea pequeñito, para echárselo en el pelo. Para antes de secarte el pelo. Incluso cuando te vas a hacer la plancha te aplica un poquito. Y así pues, tiende menos a quemarse y a estropearse. El siguiente que saco por aquí es una bruma fijadora. Y trae 13 mililitros. La verdad es que tiene un packaging muy bonito. Es holográfico y como veis es bastante pequeñito. Pero para probar no está nada mal. Aquí por lo que tengo apuntado es una bruma fijadora con té blanco. Y el tamaño venta tiene 115 mililitros y cuesta 22 euros. Y como ya he dicho que a todo le hago la regla de tres, aquí me sale este producto los 13 mililitros a 2,48. Está valorado en ese precio. Y nada, la verdad es que esto no me ha hecho tanta ilusión porque en la cajita anterior me vino otra bruma. Y era también de agua de rosa o algo así. Y también traía un poquito más pero era así súper pequeño. Pero no sé, he visto que a otras cajitas le han traído a otras chicas productos diferentes. Pues no sé, si me echáis una bruma el mes pasado, pues pensad que este mes no voy a tener otra bruma más. Pero bueno, a mí esto me da igual porque yo quiero probar productos y esto es por lo que estoy suscita a Beatsbox. El siguiente que saco por aquí es un gel de ducha que por lo visto este es tamaño venta y contiene solo 50 mililitros. Este por lo visto es exclusivo de Beatsbox porque lo pone aquí justamente por detrás. A ver si enfoca y lo veis. Bueno, pues huele como, no sé, a un gel normal. Pues para probar no lo veo nada mal así que ya os diré más si me gusta o no me gusta. Porque vaya, yo creo que 2 euros y medio por este gel yo no me gastaría el dinero. Pero bueno, como este tipo de cajita es para probar productos pues no está nada mal. Así que ya os diré más cuando lo pruebe. Y el último producto que ya saco del neceser es esta pastilla limpiadora para pieles con impureza y con tendencia azneica. Y es de la marca SebaMed. Y esta contiene ¿cuántos gramos? 20 gramos. Y es tal que así. La voy a abrir para que la veáis. Desde luego yo tengo la piel mixta pero más bien desirratada. Así que esta pastilla se la daré a mi hija porque ahora está en la edad de salir la espinillilla, ¿no? Pues mira, no viene nada mal. Como veis es súper pequeño. Para que lo veáis que no tiene mucha profundidad. Y es tal que así. Este gel yo he escuchado hablar de Linder porque la marca SebaMed de verdad que trabaja muy bien todos los productos. Y los productos que he tenido de esta marca me han gustado. Entonces cuando lo pruebe mi hija porque yo creo que no lo voy a probar porque si es para ese tipo de pieles mejor que lo pruebe ella y ya os cuento cómo le funciona. Yo le voy a leer mis chuletillas para ver el precio que tiene en realidad. Pues bueno, donde la he encontrado así algo más económica es mi Farma. Y los 100 gramos cuestan 6,15 euros. Y haciendo la regla de 3, como siempre, los 20 gramos salen a 1,23. Entonces esto tiene un precio de 1,23. Y nada, he hecho la suma de todos los productos que vienen en la caja sin meter el coletero. Y esta caja está valorada en 11,19. Es decir, que las chicas que hayan pagado 10,95, pues la verdad es que no les sale nada rentable porque es prácticamente el dinero que inviertes en la caja y no te saca mucho beneficio, ¿no? Digámoslo así. Y con el coletero metiéndolo en el precio cuesta 14,18. A mí me da más o menos igual porque, claro, yo no he pagado los 11 euros que cuesta este tipo de caja, la Beatbox, porque me suscribí en el Black Friday en una oferta que salió del 40%, luego salí la del 50%, pero yo caí antes. Y por eso, pues me está costando 6 euros. Que por 6 euros, la verdad es que no lo veo tan mal para probar así productos nuevos. Y ya está, pues ya os contaré más en la próxima caja que me venga, si me gusta o no me gusta. Pero para ser una caja de diciembre, la verdad es que la he visto un poco pobre, debería haber metido algo de maquillaje o no sé, otras cosas. Y por cierto, la Beatbox francesa, he visto algunos vídeos de algunas chicas que han subido la review de esta cajita de diciembre, es muchísimo mejor. Te meten paletas, te meten maquillaje, otros productos, yo no sé cómo trabajan o si tienen los mismos precios en Francia. He perdido el hilo, no sé por dónde iba, porque se me ha apagado la cámara y he tenido que cambiar la batería, así que no sé lo que estaba diciendo. Pero bueno, sobre la Beatbox, que he visto un vídeo en Youtube de una chica que es francesa y saca productos diferentes. Y por lo menos a mí me gusta mucho más la Beatbox francesa, o por lo menos la que le ha llegado a ella, porque le ha llegado una paleta de Slick y le han llegado otros productos que digo, madre mía, aquí no lo he visto todavía, no sé si tendrán los mismos precios en todos los países y por eso a uno le llegan unas cosas y a otro otras. Según el país que sea, hecha unos productos o hecha otros, que supongo que será así, porque la Beatbox francesa es completamente diferente y ya está. Yo supongo que también pondrán productos que se fabriquen en ese país, no solamente los productos que ellos vendan ahí. Y nada más por hoy, solo me queda deciros que si queréis pasaros por mi otro canal que se llama La Dulce Teresa, donde subo muchísimas retetas tanto dulces como saladas. Y para estas navidades voy a subir un montón de vídeos, así que estaros atentos, pasaros por el canal y quedaros en él. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y no olvides de activar la campanita, porque así Youtube te avisa cada vez que yo subo un vídeo nuevo al canal. Ya sabéis que me podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram, que estoy como La Dulce Teresa. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto primores!